Música Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy vamos a preparar unas costillas de puerco en salsa de chile chipotle. Ahorita les muestro los ingredientes que voy a necesitar para preparar las costillas. Aquí tengo ya las costillas, que aquí les voy a poner sal, sal de mar, como una cucharada nada más. Le voy a poner también pimienta, como una cucharadita también, para sazonar. Los voy a batir bien, para que todas las costillas agarren la sal y la pimienta. Y estos son los ingredientes. Aquí tengo el caldo de pollo, dos cucharadas. Aquí tengo dos ajos, un cuartito de cebolla, crema y queso. Este es el queso que gusten usar. Yo estoy usando mazarela. Y aquí tengo los chiles. No se los voy a poner todos, nada más como cucharada y media, así. De esta cuchara. Que son de estos chiles, pero pueden usar del chile de su preferencia, porque hay diferentes marcas. Yo estoy usando de este. Aceite, para dorar las costillas. Y ahorita les muestro, como los voy a poner a dorar. Se me olvidaba, mencionarles, que lleva también leche. Para moler la salsa. Y aquí tengo leche, leche de galón. Aquí tengo ya la cazuela, donde voy a guisar. Le voy a poner aceite. Suficiente para que se doren bien. Ahora voy a esperar que se caliente, para poderlas poner. Y aquí ya las voy a poner. Para que se vayan dorando. Las voy a dejar bajito, para que se cuezan. Y luego ya las subo, para que se doren. Aquí las voy a dejar tapadas, como unos 20 minutos. A fuego, bien bajito. Y aquí tengo una cazuela, donde voy a dorar el ajo y la cebolla. Le voy a poner un poquito de aceite. Aquí los ajos, nada más los voy a partir por la mitad. Para que se doren por dentro. Y la cebolla, nada más la voy a partir así, también. Que se doren un poquito, nada más. No mucho. Y aquí que la cebolla se doró un poquito, y el ajo también, ya lo voy a retirar. Así quedaron los ajos. Y la cebolla también, no muy dorada, nada más que quede así, cristalina. Y aquí voy a poner todo, todo en la licuadora, para llevarlo a moler. Una cucharada. Y media del caldo de pollo. El chile chipotle. El chile chipotle. Dos cucharadas. el queso la leche y la crema la cebolla y el ajo y aquí lo tapo y lo llevo a moler aquí lo pongo a moler que quede bien molido y aquí ya quedó bien molido lo voy a reservar mientras se cuecen bien las costillas aquí les voy a mostrar como van aquí se están cociendo ya soltaron su propio jugo van a salir bien sabrosas bien doraditas y con su salsa bien cremosita ya le dejamos que se cueza lentamente para que salga bien sabrosa aquí les voy a huir un poquito para que se cuezan todas parejitas fuego bajito para que se cuezan bien lo saco otra vez y aquí las dejamos hasta que estén bien cociditas no muy doradas tampoco un poquito nada más pero así que queden bien cocidas aquí vamos a ver como van aquí ya están blanditas ya se cocieron ahorita le voy a subir para que se doren ya la carne se despega de la costilla ahorita la voy a subir ya nomás para que se doren vamos a que se doren un poquito aquí ya se están dorando así las quiero no muy doradas así como están ahorita así como están ahorita están bien aquí les voy a retirar toda toda su grasa aquí ya salió y aquí le pongo su salsa cremosita vamos a esperar a que herva ya que empiece a hervir la voy a bajar y la voy a dejar bien bajita como unos 10 minutos para que las costillas agarren todo el sabor de esta salsa cremosita aquí ya la voy a bajar porque ya está le voy a apagar el fuego para que no siga cocinando y aquí ya me voy a servir aquí lo voy a acompañar con un arroz amarillo quedó bien cremosito y no más que rico huele bien sabroso y aquí ya voy a probar a ver que tan rica me quedó bien suavecita y bien cremosita me quedó bien sabrosa se la recomiendo prepárensela a su familia y verán que sabrosa es que sabor que le da el chipotle con la crema y el queso queda una salsa bien cremosita bien sabrosa si les gustó mi receta denle like suscríbanse a mi canal para ver más de mis recetas y gracias por mirar mi video ¡Gracias!